Hola, otra vez aquí. Hola Vicent, hola. Estamos en dados, madera y miniaturas para los que nos veis en vídeo en el YouTube o todavía no nos hemos pasado al Twitch. No sé si lo haremos, verdad? Parece que ahora los juegos de mesa han de ir al Twitch. Nos gusta mucho el Twitch. Hemos hecho alguna incursión, queremos organizarlo, pero... Es que es más fácil monetizar. Sí, pero claro, queremos organizarlo. He lanzado unos cables, pero personalmente los dos, Vicent y yo solos, pues no podemos. No tenemos bastante músculo. Bueno, tenemos bastante, pero no, pero vamos, que no, que no se puede. Entonces, bueno, estamos aquí para vosotros en dados, madera y miniaturas con un nuevo board game jigs. A ver si os gusta. En esta ocasión vamos a ir al mayo. Vamos a mayo, sí. Empezaremos hoy al revés. Mira, de acuerdo, vamos a empezar al revés. La primera noticia que vemos del 29 de mayo... Desde el final, vaya. Y entonces la primera noticia que vemos es un diseño, un diseñador que hace su diario, ¿no? Os acordáis que os he dicho que lo consultéis a veces, ¿vale? Es un juego que se llama Survive, Skype for Atlantis. Ya es una primera publicación de hace bastante tiempo, algo, ¿vale? Entonces no nos detendremos. Y aquí explica otros juegos que están vinculados y tal, ¿vale? En este no nos detendremos, ¿vale? Vamos a ver. Aquí, GMT, ¿sí? GMT anuncia unos cuantos juegos. Sí, en GMT sí que nos pararemos porque sabéis que hay muchos juegos de GMT que nos interesan y estamos con Joan jugando a unos cuantos, ¿sí? Entonces dice que anuncian P500. P500 son esos programas de como micromecenazgo, ¿sí? ¿Tú te suena, Vicenç? Pues la verdad es que no. Es una especie de Patreon. Sí, es un Patreon, pero lo que funciona es que tú tienes una serie de juegos como reservados y entonces apuestas por él, ¿sí? Y entonces quieres que ese juego salga a mercado y me comprometo a comprarlo cuando salga. Lo apoyo poniendo dinero y entonces la GMT lo que hace es que lanza ese juego cuando ha recogido 500 reservas, ¿sí? 500 reservas, ¿vale? Anuncia unos juegos, ¿sí? Por un lado este Border Ravers, ¿sí? Border Ravers, ¿de acuerdo? Que es de la guerra escocesa, ¿de acuerdo? Es directamente Wargame, ¿vale? Es un Wargame, ¿veis? Con miniatura y con madera, sí. Tiene bastante buena pinta. 12 años, 120-180 minutos. No parece muy complicado, ¿sí? Dos, ¿vale? Sí, es poquito. Sí, es poquito. Este es interesante. Vamos a reservar el interés. Y luego está este Here I Stand, ¿vale? Que este ya se lió, ¿de acuerdo? Mercado. Y lo que nos explica es que hace otro P500 para una reedición, yo entiendo, ¿eh? Porque aquí dice, dice... Ah, no, 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 que no lo había leído. Yo te lio. Es el autor, es decir, el juego este es Cottage Board of Raids, es el autor del Here I Stand y el Civilización VI, ¿vale? Que salió en PC. Ah, el de PC. Sí, exacto, sí. ¿Vale? Entonces, un poco el Border Ravers funciona en esta línea con este autor, ¿vale? Guerras de los escoceses, ¿vale? Qué guay. Vale, entonces, otro que dice Eric menciona el Imperio Struggle, ¿vale? Eh, 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 qué más dice? Vale, interesante. El Twilight Struggle, ¿lo conocéis? Pues el Imperio Struggle será la continuación, ¿sí? Esta hay que seguir en la pista, ¿eh? Acordaros que el Imperio Struggle es el juego que sigue la línea un poco de lo que es el Twilight Struggle, ¿vale? Por tanto, mismo autor... Diferente ambientación, básicamente, ¿no? Sí, diferente ambientación, claro, en este caso estamos hablando de que es Gran Bretaña... 1697, pone. 1697. Exacto, y claro, la otra época no tiene nada que ver, obviamente, pero es también dos jugadores... Está muy bien, Wargame histórico para dos. Sí, y fijaros que en esta ocasión también tiene un mapa así guapo, lo ha confirmado Debir, lo ha confirmado Debir, ¿sí? Creo que lo ha confirmado, bueno, el miércoles tenemos reunión con Debir, o sea que ya preguntaremos, y la otra semana reunión con los guargameros Debirianos, sí, o sea que ya os pondremos al día, preguntaremos todo lo de GMT y tal, ¿vale? Bueno, ¿veis el mapa? Es muy chulo, muy chulo, ¿vale? A mí me llama un poco más la atención que el Twilight Struggle, la verdad, lo siento, pero no he jugado el Twilight Struggle, no he jugado. Y el mapa me aturulló un poquito este y creo que me llama más el Twilight Struggle. Sí, bueno, es un poco así potente, ¿no? El mapa, ¿verdad? Bueno. Bueno, vale, también está el Versalles 1919, este nos lo nombró el Joan, ¿sí? Es el próximo juego, a ver, vale, con un poco de la temática como el Churchill, que es un juego que tiene muy buena repercusión, no ha jugado al Churchill y tampoco al Churchill no ha jugado. Este lo tengo, ¿ves? Lo tengo un poco en seguimiento, ¿vale? Este dice que sale este año. Joan dijo que tiene muy buena pinta, juega muy, muy tematizado, ¿sí? Funciona con cartas también, tema de mayorías, bueno, Primera Guerra Mundial, ¿sí? Claro, la firma y tal. Bueno, le seguiremos la pista, seguro que Joan nos hablará de él en algún especial, segurísimo, ¿vale? Bueno, esto es un poco de GMT, ¿vale? Lo que hay, y hay uno más, sí, hay otro más, sí, hay otro más, The Haunted, ¿vale? Esto es de, ah, bueno, de submarinos y tal, ¿no? Sí, para menos parece. Sí, y dice para los jugadores de solitarios, ¿vale? Es una secuela de Hunters, Germans u Bots, ¿vale? Este es, ¿sí? Solo Gamers, bueno, muy bien. Vale, seguimos. Vale, entonces aquí nos presenta, vale, sí nos presenta los Spiel des Jahres, que sabéis que ya se han anunciado, se han anunciado. Sí, algo me comentaste. Yo la verdad es que llevo unos días desconectado bastante y me va a venir bien esto para ponerme. Bueno, esto lo vamos a abrir y luego lo explicaremos si da tiempo, ¿vale? Entonces aquí no explica, no habla de los Spiel des Jahres, sino que hablan de diferencias, bueno, no sé, lo que explican muy bien, porque esto no... Vale, entonces aquí, vale, un nuevo juego de Richard Garfield, vamos a ver esto, ¿eh? Un momento, ¿eh? Un momento. Vale, se llama Spinet, ¿vale? ¿De Cartas? De Cartas, sí, ¿vale? Que ya salió en el 2017, habla de que también el Magic the Gathering, ¿no? Hombre, es que cuando hablan de este señor hay que hacer la publi así. Y el Keyforge, ¿no? Evidentemente, ¿vale? Y luego aquí también está haciendo como una especie de repaso a diferentes juegos, ¿vale? Que hacen referencia al Spiel des Jahres, ¿vale? Bueno, entonces, el 26 de mayo nos comentaba... Sí. Vale, Reines Nicia, ¿de acuerdo? Lanzarán este juego, Whale Riders. Vamos a verlo, porque este sí que hay que darle... ¿De qué va esto? Pues no lo sé. El arte de la portada me ha gustado. Sí, es chulo. Vale, este sale en el... ¡Ah, un momento! 2021, ¿eh? 2021. Anuncia que el año que viene sacará un juego, ¿bien? Sí, y aparte será un crowdfunding, ¿vale? El arte, que tú decías, es de Vicente Dutreit, uno de los ilustradores de la escuela francesa. Clásicazo. Sí, mira, Whale Riders, ¿vale? Acordaros que aunque sea temático, Reines Nicia es experto en hacer juegos, pues, un poco abstractos o tirando a todo abstractos. O sea, que el tema a veces normalmente es bastante secundario. Yo creo que no hay imágenes, ¿correcto? No hay imágenes, ¿vale? Y entonces nos dice que cada jugador tiene dos acciones, ¿vale? Vender, comprar o navegar, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de cartas. Bueno, es un juego que se influencia por otros juegos que ha diseñado, ¿de acuerdo? Bueno. Ya seguiremos la pista, será un Kickstarter, ¿eh? Es chulo. El Kickstarter saldrá este año y el juego lo tendremos para el año que viene, ¿no? Eso es, eso es. O sea, que bueno, bien. Seguiremos un poco la pista porque nos gusta mucho, Reines Nicia nos gusta mucho, ¿vale? Otras noticias del Reines Nicia, ¿no? Dice que una nueva edición de Tutankhamen, ¿vale? Que ahora se llamará Tutankhamen, atención, no te lo pierdas, ¿vale? Él está acostumbrado a hacer reediciones y los mismos juegos los mezcla y, bueno, hace varios juegos parecidos. Este se llamará Tutankhamen, ¿vale? Y se basa en un juego que se llamaba Tutankhamen, no te lo pierdas, bueno. Se ha reeditado el señor también, ¿eh? Es que además dice, reimplementa el otro, que tiene una E en vez de una A. Bueno. Esto es de la editorial 25th Century Games, ¿vale? No sé. A ver si retomamos las reflexiones y las críticas sobre las editoriales, que está muy bien. Bueno, a ver si retomamos la vida normal. Bueno, explica aquí. Ya queda menos, ya queda menos. Aquí explica que es un juego familiar, ¿vale? Bueno, ocho años, treinta minutitos, bueno. Vale. Se collection, vale, bueno. No tiene mucho más que decir. Bien. Y aquí en otra línea, otro juego más. Otro juego más de Nizia. Es un niciero, ¿vale? Niziero, quiero decir que, bueno, que tiene ahí muchas propuestas. Nizia. Phantoms Seas, ¿vale? Pues los fantasmas de los mares, ¿no? Este tiene drafting, no tiene ninguna información más, si serán Kickstarter o qué. Este sale este año. No sé si ya ha salido. Ocho añitos, peso X. Treinta minutitos solo por partida. Sí, es un juego familiar. Es un juego un poco familiar, yo creo. Bueno, sí, es un abstracto total, ¿no? Vamos a ver. Bueno, nada. Está la ilustración, una especie de Kraken o un pulpo gigante, no sé. Bueno, unos tokens, voy al norte, voy al sur. Bueno, bien. Vale. Esto es el especial que hacía el 26 de mayo sobre Nizia. ¿Vale? Aquí nos hablan sobre el 24 de mayo, varios juegos, sí. Por un lado, ah, sí, por un lado lo vi, lo vi en redes también. Por un lado... Los licenciados, ¿no? Correcto. Por un lado, Scooby-Doo, como ves, ¿sí? J.Cormier y Sifun Lim. Estos son diseñadores a tener en cuenta. Ahora lo miramos. Y por otro lado, que sea de... Otro que se anunciaba, es el resplandor, ¿eh? De Shining, ¿vale? También a tener en cuenta. Bueno. Aquí también, este es otro de Shining. Vale. ¿Han vencido derechos? Otro de Scooby-Doo. Vamos, viva Scooby-Doo. Vamos, vamos a verlos, vamos a verlos, ¿vale? De Scooby-Doo tenemos, si no me equivoco, dos. Exacto. Este, que es de Camón, ¿sí? Este con miniaturas. Seguramente, ¿verdad? No hay fotos, no hay fotos. Bueno, ahí la imagen esta de la portada representa que es para este año. No hay nada más. Y luego está este otro, que son estos autores, J.Cormier y Sifun Lim y Cami Mandel, que este no lo conozco, de 1 a 99 jugadores. O sea, que puede ser que sea un Roland Wright, ¿vale? A ver. Cooperative Games, no pone nada más, ¿vale? Pero estos dos autores hacen juegos, hemos hablado ya bastante de ellos, sobre todo de Cormier. Y tiene, por ejemplo, el Acrotiri y el Berfor, que lo tiene dos todos, ¿sí? Tiene también el Complexity, ¿vale? A ver, el Padrino, ¿sí? In the Hall of the Mountain Kings, que también ha salido en castellano, ¿sí? El Junkar, que es un juego guapísimo. En la biblioteca del cole lo tenemos y funciona fenomenal, ¿sí? Ah, este que salió hace poco en Kickstarter y que rompió bastante los moldes, ¿vale? Bueno, este, MindMGTM, está basado, se ve en un cómic que no ha llegado a España en castellano, pero la presentación era muy guapa. No entré al final, pero la presentación era muy guapa, ¿vale? Estamos hablando de J.Cormier, ¿vale? Y entonces J.Cormier, pues, presenta este juego junto a, no, este no, presenta este, este, ¿vale? Junto a Sinfonly, que colaboran mucho uno, el otro colaboran haciendo estos juegos, ¿vale? Pone que es mecanismos de cooperativo, nada más pone, ¿vale? Y después, aparte de este que he dicho de Scooby-Doo de Camón, ¿vale? Después tenemos del editorial este también con estos dos hombres, con estos dos que trabajan juntos, un juego de licencias de películas, ¿vale? Esto lo he hablado con Adrià porque, Adrià, queremos hacer un especial de películas, me lo estoy apuntando para acordarme porque se lo comenté y al final no nos hemos puesto de acuerdos. También de 1 a 99 jugadores, ¿eh? Atención, ¿eh? Y 120 minutos, sí. Otro juego cooperativo basado en, pues, esto, en el resplandor. Claro, es una pasada, ¿no? Entonces, dice aquí, los jugadores participan con las habilidades de los protagonistas. Vale, se ve que tiene el mismo estilo de juego, ¿vale? El mismo estilo de juego, por eso están vinculados, que el del Scooby-Doo, ¿vale? El mismo estilo de juego, pero ahora con la ambientación de The Shining, ¿vale? Vamos a guardarlo, ¿vale? Este representa que sale este año, así que le seguiremos. La editorial de OPE, ¿sí? Es una editorial muy interesante que hay que seguirle la pista y me parece que será con la que empezaremos a hablar esto que hacemos de las editoriales, ¿vale? Lo guardo, ¿vale? Y es Usaopoli, ¿vale? Esta le hablemos. Tiene muchos, muchos juegos, muchos juegos de, a ver, lo pongo aquí, así. Muchos juegos de licencias, ¿veis? Batman, Viernes 13, Harry Potter, ¿vale? Bueno, El Risk, Warhammer, bueno, bien. Lo pondremos en seguimiento, ¿vale? Bueno, ahí estamos. Vale, entonces aquí nos anuncian más juegos, dos jugadores secuelas y segundas ediciones, ¿vale? Aquí por un lado vuelven a hablar de todo el struggle, no volveremos a hablar, ¿vale? No. De acuerdo. Y una reedición del School of Sorcery, muy bien. Vale, esto ya salió en Kickstarter, lo lanzaron en Kickstarter. Este es, ah, sí, Compass Games, que es un juego, es una editorial que está sacando bastantes juegos en Kickstarter. No sé si te suena, lo has seguido tú, ¿no? No, no son un tipo de juego que a priori me llaman la atención. Ya, ya. Bueno, pues, esto napoleónico, ¿vale? Está bien. Bueno. Vale, entonces una reedición de Fox in the Forest, ¿vale? Pero en este caso de dos jugadores, esta de aquí, ¿vale? Fox in the Forest, esta de aquí, ¿vale? Es un juego, un jueguito, que era un jueguito, ¿eh? El Fox in the Forest es este. Y Fox in the Forest Duet es para dos jugadores, diez años, ¿vale? Fox Trot Games. Fox Trot Games yo creo que debe ser el diseñador, ¿no? Pero bueno, es la misma editorial que lanza este. Vamos a sacar cosas nuevas, ¿no? Y en cambio de Fox in the Forest, yo creo, exacto, ¿vale? The Fox in the Forest sí que es de este hombre que solo tiene este juego, ¿vale? Es un juego de cartitas, muy sencillito, también lo tenemos en la ludoteca. Bueno, está bien. Y Ascension. Ascension, hay muchos seguidores, yo no lo sigo nada. Vale, entonces aquí, ¿sabéis? El 20 de mayo, el 20 de mayo, nos comentaban que harán Borgen Jig online. ¿Por qué? Porque sabéis que han cancelado la Borgen Jig y han cancelado Essen, han cancelado la de UK, ¿no? Han cancelado todas, ¿no? Y bueno, pues entonces han dado ya la opción de hacer una Borgen Jig, ¿no? Online. Y también, que ya se hizo, 20 y 21 de mayo. Pero también han cancelado, lo que me estaba refiriendo, han cancelado a Essen y la GenCon, ¿vale? Y entonces todas ellas, veis aquí está la noticia, todas ellas harán este online. Como Borgen Jig hizo online, ¿vale? Pues hizo también la GenCon, también la harán online. Y parece ser que la Essen también hará online a través de la Borgen Jig. Aquí veremos cómo tira esto un poco, bueno, interesante, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los Spiel de Jare, ¿vale? Que son bastante interesantes, ¿sí? Los nombraremos ahora por encima porque ya hace bastantes días que fue y tampoco vamos a hacer ahora una especial del Spiel de Jare, ¿vale? Por un lado tenemos MyCity, de Remix Nietzsche otra vez, que será un colocador de losetas, ¿eh? Y ha confirmado que lo sacará de Vir. El Nova Luna, que lo sacó... Rosenberg. SD, del Rosenberg, por tanto, Agrícola, Patchwork, todo esto, y el Pitchers, que es un poco más familiar. Estos tres son bastante interesantes. Pero es que, por otro lado, también hay seis títulos recomendados y están bien. El Fox in the Forest, que estaba diciendo, Draftosaurus, el Kitchen Rush, ¿vale? El Little Dawn, que también lo tenemos por Arrakis, ¿vale? El Draftosaurus, que está por Zacatrus, ¿sí? Bueno. Sí. Luego, los Kenner Spiel. Los Kenner Spiel son los que son juegos que se dan en Spiel de Jare que son para más jugones, ¿sí? Estos ha caído en Cartógrafos, ¿vale? Que está por GenX, si no me equivoco. De Krio, ¿vale? Que de Krio representa que lo sacará, ¿eh? Yo me lo compré y me lo he comprado ahora para mi cumple, ¿vale? De Krio. Está en alemán, en alemán justo, pero no es necesario el alemán. Y luego está The King's Dilemma, ¿vale? The King's Dilemma es un juego que rompió esquemas este Essen, ¿vale? Y que saldrá por Asmodin, creo que a finales de año, y que es un juego que yo creo que es el que se merece, yo sé que apostaría, ¿no? De estos tres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los tres juegos, de los tres yo creo que es el más para jugones, ¿no? De Krio es un juego de, bueno, de bazas, está bien, ¿no? Es un juego de bazas, pero en todo caso pequeñito. Y Cartógrafos es un Roland Wright, no lo desconsidero, pero no es para, ni mucho menos es para jugones, ¿vale? Por otro lado, fíjate que está el Paladins of the West Kingdom, que lo he jugado con David y con Michelangelo, Simo, muy solitario, pero bueno. El Res Arcana, muy chulo, y el Underwater City, que es una guapada ararraquisa que va a dejar la ampliación, ¿vale? Y luego tenemos los de más pequeñitos, que esto nos lo comentaremos, mirároslo, porque, pero bueno. Vale, aquí nos anuncian el 19 de mayo cancelación de, como decía, de la GenCon, ¿vale? Bueno, vale, aquí nos explica un poco lo que es el Nova Luna, ¿vale? Porque estaba seleccionado, y bueno, aquí, ¿ves? Pitches, Nova Luna, bien, ¿vale? Aquí nos vuelve a explicar el 18 de mayo lo que yo he explicado, ¿no? Pitches con los premios. De hecho, es el post, el post de, y pasamos de página, ¿vale? Aquí, el 18 de mayo fue el anuncio. ¿La cancelación? Sí, un poco de depresión, porque bueno, yo tenía ilusión de volver a ir otra vez. Lo habíamos hablado también, perdonad, con Guillem y tal, bueno, con Julián, por si va también con su familia. Bueno, aquí estamos. Tienes con más ganas. Exactamente, bueno. Entonces, también lo que decía, igual que la Borgangic, igual que la GenCon, pues ya se ha anunciado una, un spill, un Essen online. En el mundillo de los videojuegos está pasando también todos los eventos que había, han pasado a ser todos online. Online, sí. De hecho, en el Festival de Terror de Molins de Rey también, pues veremos lo que hacemos, ¿no? Estamos acabando de organizarnos, ¿no? Y también las Molins Horror Games, pues bueno, veremos si tienen cabida, ¿no? Porque claro, el juego de mesa con tanta gente. Claro, el año pasado vienen unas 200 personas, ¿vale? No, no sé. Ahora mismo fastidiado. Un poco, un poco. Vale, entonces aquí el 17 de mayo tenemos, pues bueno, tenemos aquí el anuncio de lo que serían jueguitos más sencillos, ¿vale? Este de Fruit Passion, ¿vale? Lo que hablaban, a ver dónde está, aquí. Fruit Passion y Mercado de Lisboa. Vamos a abrirlo. Y este 14, sí. Vale, ya está. ¿Por qué abro estos? Empezaré con este, ¿vale? Mercado de Lisboa, Eagle Griffon Games, Vital la Cerda y Julián Pombo. Pero vale, Vital la Cerda vuelve a lanzar un juego de 8 años. ¿Por qué digo vuelve? Porque Melma Games, que nos hizo una entrevista, hicimos una entrevista con ellos hace poco, acaba de sacar Dragon's Keepers, el nuevo juego que hizo con su hija, Vital la Cerda, ¿vale? Ahora nos lanza la noticia de que sacará un jueguito. Digo jueguito porque fijaros que es un juego con sus losetillas y su gran producción. Eso sí, que no falte, ¿no? Está bien, ¿eh? En cuanto a producción está guay. Muy guay. Eagle Griffon nos saluda y nos ofrece este lío, ¿no? Hay dos cosas interesantes. Por un lado, el diseñador, el artista, es Pedro Soto, diseñador español, ¿sí? Por autonomía. Y después Vital la Cerda colabora en esta ocasión con Julián Pombo, ¿vale? También será un Kickstarter, ¿de acuerdo? Y evidentemente está ambientado en Portugal, ¿no? Y maldito ha dicho que entrará al Kickstarter, ¿no? Igual que ha anunciado todos los juegos de... Igual que tú. Igual que yo, pues no lo sé, porque claro, este estamos hablando de que es... A ver, vale, Mercado de Lisboa, el colaborador solo tiene este juego, ¿vale? No lo sé si entraré a este, porque claro, estamos hablando de formato de ocho añitos, es decir, es familiar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿no? 15 minutos, ¿no? Por ejemplo, Dragon Keepers, pues yo no lo adquiriré. A lo mejor para el club está bien, pero para mí o para la biblioteca del cole, ¿no? Pero para mí personalmente no. Vale, después, Eagle Griffon Games también anuncia otro juego que en esta ocasión no es de Kickstarter, evidentemente, que reimplementa otro juego, es un juego de cartas, ¿vale? Es un juego de cartitas sencillito, así como un juego de bazas, que me interesa ver esto de aquí. Familia de AGG Games, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se ven una serie de juegos que son interesantes tener en cuenta, ¿vale? De AGG Series, ¿vale? Entonces, vamos a apuntarla, ¿verdad? Son como libros, ¿no? Exacto, son, exacto, ¿eh? Ha hecho como otras colecciones, ¿no? Y entonces uno, dos, tres, cuatro, bueno. Sí, por ejemplo, Alea. Alea también tiene estas series, ¿no? De juegos, ¿vale? Eso, para la gente que tenemos top, lo que nos hace es que no entremos. Claro. No entremos porque te compras uno y te los tienes que comprar todos. Claro, que los cojas todos, ¿no? Por ejemplo, este Can't Stop, los de Casería de Ishida nos lo comentaron, ¿vale? Y le quiero seguir la pista, ¿vale? Pues, bueno, son juegos a tener en cuenta, sencillitos, pero, bueno, está bien, ¿no? Y luego este, el Fruit Passion, ¿vale? El Fruit Passion, también de Egil Griffin, ¿vale? Que también entra dentro de esta serie, EGG, ¿vale? Bueno, pues son juegos también rápidos, de memoria, para críos y para adultos. Siete años, 20, 30 minutos. Se parece a este que salió, Nessen, también de Frutas, ¿vale? De la editorial AEG y que sacará de Vir. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero, bueno, esto es, ¿vale? Bien, pues Fruit Passion, venga, Frutas. Seguimos. A Friedman Freeze, ¿vale? Este anuncia, este es el diseñador del pelo verde, ¿sí? Está muy conocido y anuncia, pues este, The Fight, ¿no? Vamos a ver qué es esto, Fight, ¿no? Porque él está, es conocido por presentar juegos peculiares, muy raros, diferentes, ¿no? Y ahora nos viene con un juego de ocho añitos, sencillo, de peso uno, ¿vale? De cartas. De ocho minutitos, sí. Exacto. Cinco, diez minutos, bueno. Dos, cinco jugadores y un juego de cartas, ¿vale? A ver, bueno. Ahí está, pues nada, aquí se ve las cartitas, nada, ¿vale? No sé, es un diseñador que sorprende con sus apuestas y sus propuestas variadas, ¿sí? Fijaros que es él, por ejemplo, el de las Frutas Fabulosas, que lo tenemos en el club, ¿vale? Es el juego del viernes, el solitario es tan famoso, el juego de alta tensión, que también lo tenemos en el club. Bueno, es que ha lanzado muchos juegos muy interesantes y además, yo he jugado bastantes, ¿eh? Por ejemplo, los últimos que ha sacado es este que también ha salido, el Fars Sluts, salió hace, bueno, dos, este, ese, no creo que el otro, no me acuerdo, anunciado y luego está en circulación, ¿sí? Creo que ha salido ya en castellano, ah, no, todavía no, ¿vale? Pues la portada de la caja me suena, ¿eh? Sí, sí, porque lo hablamos en un, lo hablamos en un, en un Board Game Geek, precisamente, del año pasado, ¿vale? Sí, muy bien, nos vamos al 15 de mayo, ¿vale? Nos vuelven a hablar de juegos Deep Beats, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto hay que, hay que pararse, ahora lo comentamos. Y el 15 de mayo está el Cartógrafos, este no nos vamos a parar, ¿vale? Vamos al Deep Beats, porque si os dais cuenta, está Ryan Laucat y también de Alex Davis, ¿vale? Esto está, vamos hablando de un juego de 13 añitos, de una hora de duración, pero, ¿quién es Ryan Laucat? Pues Ryan Laucat es el propietario de la editorial Red Raven Games y aparte es ilustrador, ¿sí? Yo me lo guiso, yo me lo como. Es el que ha creado a Buff and Below y Niaran Far, yo no sé si los tienes tú. Yo no, pero tú sí. Yo sí. He jugado los tuyos. Me gusta mucho, la verdad es que sí, el Niaran Far me gusta más que el Abuff and Below. Bueno, a ver, es un, tiene un hijo, parece ser muy bien, muy interesante. Es jovencito el chaval, ¿eh? Bueno, bien. Sí, eso te iba a decir, si se ve más joven que yo. Pues sí, se ve joven el pavo. Vale, pues nada, tiene todos estos juegos publicados, ¿no? Y ahora anuncia este, ¿no? Bueno, estamos pendientes de recibir Sleeping Gods, bueno, yo no, porque no entré, pero también queremos saber si Debir lo sacará, ¿no? Mira, se lo voy a preguntar este miércoles, ¿vale? Porque sacar, ¿tú te acuerdas de Sleeping Gods? No. Era un Kickstarter que iba con él. Me acuerdo de haber hablado de él, pero no. Iba con libro y estaba muy guapo porque tenía, presentaba todo lo que era la, una historia en libro juego, ¿no? Pero claro, con mucho texto y era interesante que estuviera en castellano, ¿vale? Al final no entré. Bueno, tienes tantos, ¿no? ¿Verdad? Que no, no de esto. Vale, y entonces el Deep Beats está con este hombre, ¿no? Vamos a ver quién es este hombre, porque no lo conozco, ¿vale? Porque normalmente él lo saca solo, ¿vale? Solo tiene dos juegos, Small World, ah, mira, bueno, una ampliación del Small World. ¿Has visto que ha salido una ampliación del Small World ambientado en otro mundo? No, no he visto nada. Pues aún no te digo en qué está ambientado. Creo que lo anunciaron en mayo. Ahora llegaremos. Vale, porque te encantará. Porque es de videojuego. Ah, tramposo. Vale, pues 13 años, 40-60 minutos, mecánicas así variadas, ¿vale? Un juego sencillo. Bueno, no sé. Este no será Kickstarter, ¿eh? No será Kickstarter. Directamente a tiendas, ¿vale? Que también se puede, ¿eh? Que no es necesario que salga todo por Kickstarter. Es cierto, es cierto. Bueno, ahora Kickstarter que está más en boga es el Nemesis Lockdown, ¿no? Se está rompiendo esquemas. Bueno, un día hablaremos de todos los Kickstarters que he hecho estos tiempos, ¿no? Porque teníamos otra sección de Kickstarters que, claro, también hemos tenido que dejar cerrada, ¿no? Vale, ya lo tienes. Lo has visto ya, ¿no? Sí, sí. Sí que lo he visto, sí. Sí. Esta es la noticia del 13 de mayo, ¿vale? Entonces anunciaba, pues eso, ¿no? Un Small World con World of Warcraft, ¿vale? Entonces, bueno, mucha gente lo ha criticado porque decía que no hacía falta que saliera. Bueno, es como todo, ¿no? Hacer falta, lo del hacer falta, pues claro, ¿no? Es una reimplementación, evidentemente, pero bueno, miras las losetas, ¿no? Con, pues eso, ¿no? Con los diferentes monstruos del World of Warcraft. Tú jugaste mucho, de hecho, me introduciste. Yo estuve unos cuantos años jugando hasta el punto de comprarme otro ordenador para jugar a la vez con mi mujer y tener dos cuentas activas. Sí, yo también estuve jugando, pero solo duré cinco o seis meses porque no me daba la vida. Me compraba hasta las revistas en inglés estas que estoy editando, tengo todos los primeros números. Eso es, eso es. Bueno. Y me salí hace tres expansiones o algo así porque quería diversificar un poquito mi ocio. No, porque te metes y, claro, has de dedicarle mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, tiene muy buena pinta, la verdad, fíjate, ¿eh? Oye, y tú tienes todo lo de, bueno, no sé si todo, pero tienes mucho, ¿no? Casi todo lo de Small World lo tengo, sí. ¿Verdad que sí? Tengo el Underwood, el Mazo Extra, las islas que te montas tú, las ciudades, el PAG. Bueno, aquí se ve las dos secciones que se hacen siempre, ¿no? Nomos defensivos, ¿no? Bueno, bien, debe ser como una especie de característica y la criatura en sí, ¿no? Bueno, es el mismo juego, evidentemente, con esta ambientación. Dibujado por Miguel Coimbra, ¿no? Que es una pasada. Days of Wonder, yo creo que esto saldrá, evidentemente, en castellano, ¿eh? Claro, está por Blizzard, ¿no? Porque es la editorial de un poco de lo que es el juego, ¿no? Un poco, bastante, sí. Y entonces, el diseñador, yo no sé si ha hecho otros juegos exactos. Es el de Small World, ¿vale? Le habrán dicho, mira, haz otro juego de Small World con esta licencia que la tenemos que comprar. Pues venga, vamos, ¿vale? Aquí está, ¿vale? El Small World, claro, estamos hablando que el Small World es de 2014, ¿puede ser? ¡Oh, 2009, eh, Vicençs! ¡Ostras! Sí. ¡2009! ¡Ostras! Vale. Bueno, pues nada, ahí está, ¿vale? Vamos a... Bien. A mí me gusta. Hace poco lo jugué con la Eli, creo que jugamos. A ver, es un juego sencillito, muy fácil de explicar, que no es excesivamente largo, te permite bastantes personas y muy rejugable. Digamos que para mí es clásico, básico, muy básico, como puede ser un aventuros al tren o puede ser... Sí, exacto. Es un juego de esta línea. Sí, así, es un clásico a tener en cuenta, ¿no? Y ahora, bueno, si lo implementan para los nuevos jugones, pues bueno, también está bien, claro que sí, ¿vale? Mira, aquí hay una especie de vídeo, voy a ponerlo, a ver de qué va esto. Quito el volumen, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está el... A ver. Se ve bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es... Un poquito pixelado, como todo lo que será ProStyle, pero sí. Bueno, es lo que hay, sí. Bueno, es lo mismo, sí, exacto. Es el mismo juego, ¿eh? O sea, claro, es el mismo juego, ¿no? Claro. Bueno, ¿estás preparado para luchar? Vale, muy bien. Pues nada, es lo mismo. Muy bien. Vale, aquí sale el día 13 de mayo, Mini Rails, ¿vale? Es un Kickstarter que estuvo, pues eso, ¿no? Hace unos días, ¿vale? Estuvo a punto de entrar, al final no entré, porque lo veía demasiado sencillo, ¿no? También es verdad que me compré en ese, me compré el Ray Wheels of Nippon, ¿no? Hace tiempo que lo quería tener y es de trenes más potente, ¿no? Y bueno, este se le veía demasiado sencillito y al final no me lancé. Pero es interesante comentar que es de esta editorial, Moideas Game Design, ¿vale? Y este editorial, pues bueno, tiene jueguitos interesantes, ¿no? Y tal, ¿eh? Entonces, pues bueno, para seguir un poco la pista, vamos a ver, sí. Este juego Mini Express también bebía de el Mini, otro Mini, Mini Rails, ¿vale? Un Mini Rails que salió en el 2017 y el Mini Express que ahora lo lanzaban en el 2020, ¿no? Con Kickstarter, ¿vale? Pero, por ejemplo, son los autores del curso de la historia, ¿vale? Que lo lanzó una editorial española, Ludonova, y luego fue comprada por otra editorial, ¿verdad? No sé si do it. Mira, ahora que te digo, ¿vale? Bueno. Que nos comimos hace poco en el canal. Exacto. Vale, esto era... ¿Esto qué es? Vale, ya está. Muy bien. Mira, The Boot Games. Estos son los que nos colaboraron con nosotros aquella vez. Es esta gente, creo. O a lo mejor me equivoqué y nos... Ah, no, no, no. ¿Te voy a decir? Señálamelos porque no he visto el nombre. Esto, The Boot Games. No, no son ellos, no son ellos. Ah, pues ahí no me suena, me suena mucho, ¿eh? Sí, porque esta la hablamos. Esta sí que la presentamos. Esta sí que la presentamos, ¿vale? Vale, esto es una editorial de Boot Games, una editorial de un juego de este de aquí, ¿vale? A Prison Journey to Neko, ¿vale? Que se habló de él. Parece ser que era complicado de conseguir. Es un juego euro del estilo, pues evidentemente, como Orchard's Ocean, ¿no? Es decir, un juego oriental, ¿no? A mí me hubiera gustado conseguirlo en ese, pero la verdad es que no lo vi. Bueno, y entonces, bueno, tenía este arte tan especial, ¿no? Oriental, que a mí me llama mucho la atención. Y ahora, la misma editorial, el mismo autor, porque él se lo dice y se lo pone, lanzan este jueguito de cartas, ¿vale? Un jueguito de cartas. 12 años, 45 o 60 minutos, bueno, bien, ¿vale? Entonces está interesante, no sé, ¿eh? Bueno. Son juegos complicados de conseguir porque no... Ah, mira, sacará una campaña de Kickstarter, ¿vale? Poca distribución aquí en España. Sí, hay poca distribución. Entonces, mira, una de las cosas que escuchaba en el podcast del Mambo, Mambo Podcast, un podcast que hablaremos de él porque está muy bien, pues decían que, claro, es el... Al cancelarse, una de las cosas que más afectará es, sobre todo, pues que no haya esta distribución de juegos que vienen de fuera, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues es lógico, ¿no? Bueno. Bien. Pues es una editorial a tener en cuenta, de Book Games, ¿vale? Ya hablamos de ella. Pues, bueno, darle un ojo. El diseñador es City Law, ¿vale? Y entonces es su editorial, ¿sí? Tiene esta especie de reno o alce, o no sé qué es, ¿no? Vale, sí, anunciaban esto, Polinesia, ¿vale? El nuevo juego que está preparando a Ludonova, ¿sí? Ludonova es el nuevo juego que está preparando Ludonova con David Prieto y Laura Bebon, ¿sí? Acordaros que Ludonova ya no se está acostumbrando, es una editorial española, que cada vez está sacando, cada escena estaba sacando nuevos juegos, ¿vale? Este autor ahora vamos a investigarlo un poco y tiene un arte muy bonito, Polinesia, ¿vale? A ver, bueno, pues esto, ¿no? Esto y esto, ¿vale? ¿Por qué quiero...? Vamos a ver un poco quién es este hombre. A ver, ah, Wind Seeds the Volk, un juego así de dos jugadores bastante interesante. North American Railways, ah, no está mal. Expedition, ah, tiene cosas, tiene cosas, ¿eh? Vale, entonces, Polinesia, de los Expeditions salió también en castellano. Bueno, bueno, bien, bien, vale, entonces, vale, digo que Ludonova, cada Essen, vamos a ver, está lanzando varios juegos interesantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí, y por años, ¿vale? Sí, es decir, Essen no lo está lanzando ahora. El año pasado sacó Babilonia, ¿vale? Luego también el Jetpack Joyride, luego Monster Mission, Smoothies, Yukon Airways también salió el año pasado, ¿sí? Juegos que, Ceylon yo lo tengo, este euro, un euro, Cup Cup Empire, el de las Madalenas, ¿vale? Este está en el club al final, ¿no? Está en el club, claro, sí, sí, está muy bien. Bueno, pues, va sacando juegos donde ellos son los que contratan a diseñadores extranjeros y ellos hacen el trabajo de editor, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues, muchas editoriales nos han ido confirmando en todo este periodo de confinamiento que se quieren dedicar a hacer precisamente esto que Ludonova hace, ¿no? Él ha enviado un mensaje a Ludonova, a ver si nos coge, me lo vuelvo a apuntar, para hacer una entrevista también, ¿vale? Bueno, pues, nada, es una editorial a tener muy en cuenta, una editorial que crea los juegos, ¿no? Y, bueno, y claro, a tener en cuenta porque tiene juegos muy chulos. Babilonia, por ejemplo... Hace cosas guays, no parece que salgan muchos, ¿no? Veo, por 2020 lleva dos... Un paro tres, cada escena saca un paro tres. Pero, fíjate, Babilonia es del rey Nizia, ¿vale? Hablamos de él también y es una reimplementación de dos juegos bastante interesantes que tenía. O sea que, bueno, bien, está saliendo mucho rey Nizia en el programa de hoy, ¿vale? Bueno, vale, aquí otro, lo que parece ser otro Wargame, ¿vale? No le tengo seguimiento. Bueno, el 11 de mayo era... Hablaba sobre este jueguito de música. Muy bien. El juego, vale, tampoco pasaremos rápido. Si os interesa, lo miráis. Sabéis, es muy fácil de ver, ¿eh? Se pone en la Borgengic, Borgengic News, ¿vale? Pásame el link, si quieres, y lo pongo debajo en la descripción. Exacto. Sí. Y, vale, esto es el Game Market, ¿sí? Que yo creo que se canceló y está, pues, evidentemente... Fue cancelado, exacto, por el coronavirus, ¿veis? Aquí lo pone. Hemos hablado de él en varias ocasiones, el Game Market, ¿os acordáis? Es el, digamos, el... No el S, yo no diría que es como el S, ¿no? Pero, bueno, es el... La cena en Osaka, ¿no? Y, bueno, es el oriental, ¿no? El asiático, ¿no? De... Como un S, una feria, ¿no? Bueno. Y aquí no se explicaba diferentes juegos, pues, podríamos hacer un especial, porque sí que están los juegos detallados, ¿vale? Ahora no me voy a entretener, porque... No, no es necesario, ¿no? No, porque si no, es demasiado largo, ¿no? Se va a alargar demasiado el video, si nos paramos uno por uno, porque hay un puñado. Exacto. Vamos al 7 de mayo, ¿vale? Al 7 de mayo. En el 7 de mayo nos presentaba Vladimir Suchi, ¿sí? Un juego que se llamará Praga, Praga, ¿vale? Vladimir Suchi es el autor de Underwater City, ¿sí? Y yo creo que este tiene muchos nombres, ¿vale? Muchas, como se dice, tablas para que sea anunciado. En la entrevista que hicimos a Rakis, nos decía que Vladimir estaba preparando otro juego, ¿vale? No está anunciado, pero yo creo que este otro juego, y lo sacará, ponía la mano en el fuego, lo sacará a Rakis, ¿vale? ¿Sí? Daros cuenta que Vladimir Suchi tiene este juego que ha tenido un exitazo, que a mí me gusta mucho. Ahora ha salido la ampliación. En el club tenemos, lo conseguimos en el Molins Horror Game, lo conseguimos del año pasado. Y ahora ha salido la ampliación. Lo que pasa es que como de momento no cogeremos juegos, no lo hemos conseguido. Pero, bueno, este, daros cuenta que está licenciado a 10 editoriales más, ¿no? Y, evidentemente, aquí está Rakis, ¿no? Vale, entonces, Rakis no lo tiene anunciado aún, no lo tiene anunciado este, ¿vale? No tiene anunciado este que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora ha de salir Orleans Stories, ¿no? El Cooper Island que acaba de salir ahora. Tiene el Teeny Towns, que si no lo conocéis, conseguirlo. La ampliación que decía del Underwater. Pero, este no está anunciado. Yo creo que esta es una novedad y una primicia que Rakis lanzará y la presentará cuando que pueda, ¿no? ¿Vale? Es, como veis, otro juego potente. Te parece... Sí, otro juego potente. De los que te gustan. De los que me gustan, sí, exacto. Pero tiene aquí unas torrecitas muy chulas. Mira qué bonito, ¿vale? Tiene esto aquí, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas. Bueno, está bien, oye. ¿Vale? Los setillas. Mira, una rueda muy mona para poner unos hexágonos en plan alobarras, ¿no? O similar, ¿no? Bueno, aquí una construcción. No me digas, no me digas. Mira las torres. Qué guapas. ¿Vale? Y caen los cubos para abajo. Yo quiero todos los cubos estos. Muy bien. Esto se llama Praga Caput Regni. ¿Caput qué es? Pues no lo sé. A la mierda Praga, ¿no? Caput. Algo así, ¿no? Yo qué sé. Praga Caput. Muy mal. Muy mal. Me parece. Vale. Ahora qué me ha pasado. Vale. Pues no, vamos siguiendo. Estamos en el 7 de mayo. Mira qué bonito ha ido. Entonces anuncian otro juego del Ticket to Ride. Pues toma, en esta vez Ámsterdam. Pero este Ticket to Ride, en casa le estamos dando bastante al Ticket to Ride. Bueno, va a estar mojado tres partidas. Pero al mapa de África, ¿ves? Están hechos chivatazo. Sí. El mapa de África, ¿vale? Que bueno, que es interesante. Vale. Entonces esta nueva serie bebe de los Ticket to Ride, pero pequeños. Acordaros. Sí. Están sacando Ticket to Ride pequeños. ¿Qué quiere decir? Pues que sacan, a ver, el otro era Londres, si no me equivoco. A ver si lo encuentro. A ver. Linked Games y Year. Exacto. Estaba el Ámsterdam. Estaba el Londres, ¿vale? El Londres. Ticket to Ride Londres. Salió también el Ticket to Ride, pero el volumen 7. Estos son los que estoy coleccionando. Es una locura, ¿eh? Tenemos tres. Y luego Nueva York, correcto. Por tanto, el Nueva York, el Londres y el Ámsterdam, ¿sí? Estos tres son cajas stand-alone, que se puede jugar por sí solas, de 10-15 minutos, con una mecánica ticket turrediana, o como se diga, ¿no? Sencillo, rápido. Porque fíjate que duran 20 minutos, exacto, 8 años. ¿Vale? O sea que estos para tenerlo y son también de 2-4 jugadores. Esto para tenerlo, no sé si esto haremos una compra en el club para tener estos tres, porque es una manera fácil de entrar a lo que es un pequeño eurito, ¿no? O sea, bueno, bien, vale, está bien. Está bien, está bien. La verdad que son... Ya son tres en esta línea, ¿no? Está bien. Ámsterdam, Londres y Nueva York. Bueno, está bien. Vale, aquí, mira, aquí anunciaban el mercado de Lisboa, que ya hemos hablado de él, ¿vale? Hacía el diario del diseño. Bueno, bueno, esto no sé qué es, Blue Skies, tiene un arte como de los años, yo diría, 50, ¿no? O no, de los 70. Ah, de los 70. Tipo publicidad, sí. La verdad que sí, no sé qué es, Blue Skies, parece como un euro. Vamos a verlo. Vale. Y vamos a ver, ya no queda mucho más. Vale. Oh, me ha salido algo. Un talismán, anuncian un talismán de Star Wars, el 4 de mayo, el 3 de mayo. Esto, esto, mira, esto no, si no lo tienes para el Mark, Equiline, Equiline. Son muy guapos. Uno tiene mi suegro, de este estilo, y el Mark juega de vez en cuando. Sí, pues son muy chulos, son juegos así más bien como de puzles, ¿no? Así de reflexión y pensamiento. Son muy guapos, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, esto ahora lo explicaremos el 1 de mayo. Bueno, vamos a este Blue Skies y me deja, vale. Nada, 45 minutos, 25 jugadores, 14 años, parece un euro. Influencia, gestión de mano, ¿vale? No, no le tenía nada en seguimiento. No sé, ¿no? Esto, no lo sé. Bueno, me sabe mal, pero no llama mucho la atención. Sí que es verdad que, ah, vale, es económico. Parece ser que es económico, ¿eh? A mí me recuerda un poquito a la serie Mad Men y no sé muy bien por qué. Tienes razón, sí, sí. Bueno, no sé. A ver este hombre que ha hecho. Río Grande, últimamente, los juegos que ha hecho, no llaman mucho la atención. Ah, Caravan. Sí, lo ponían en el Caravan, lo ponían en el anuncio. Sí, Caravan. Vale. Este es del 2019. Sí, el Caravan es un abstracto que hablamos de él, si te acuerdas, ¿vale? Este es un abstracto que se ponían unos cubitos. Me enseñé precisamente esta imagen. Bueno, le seguiremos la pista. Va, venga, venga. Sí, sí. Bien, ¿vale? Este es Blue Skies, ¿no? Hemos dicho. Vale. Venga. Ya tiene uno. Venga. Y, finalmente, el 1 de mayo, ¿vale? Hablaban de otros juegos, como el Oriflame, ¿no? Que ganaba los premios de la Borgain G. Una ampliación del Carcassonne, que deben haber 714, ¿no? No sé. 7.000. Bueno, ya está. No sé. Muy bien. Ahora no me acuerdo, Vicent, si hemos hecho el Borgain G de abril o hicimos el de marzo. Te lo miro. Creo que hicimos el de marzo, ¿vale? Y, bueno, ha quedado un vídeo de 50 minutitos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Y, nada. El de marzo. El de marzo, ¿vale? Pues si un día podremos hacer el de abril. Mejor ir al día, nos saltamos y punto. Que nos perdonen por habernos saltado, porque también nos saltamos de octubre a marzo. Exactamente. No es grave, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estamos a acordaros en iVoox y aquí en el canal para que nos veáis. Muy bien. Queda curioso el vídeo porque en el cristal se me ve a mí también detrás. Sí. Sí. Y no se ve, esta pantalla de aquí no se ve, pero es donde tenía abierta la BGG y estaba editando un vídeo para el canal. Ah, bueno. Muy bien. Vale, pues hasta pronto. Espero que os haya gustado. Hacer like. Seguirnos. Nos vemos. Adiós.